¿Pensaste que Michael Bublé te tiraba onda? ¿En qué circunstancia? Porque esto estaba en el recital Ah, me miró, como la de Luis Miguel Me miró, me miró Me estaba mirando Me estaba mirando O sea, ¿viste cuando ves la dirección de la mirada? Era, chicos, sostenida durante mucho tiempo Y era una mirada ¿Y vos qué devolvías? Yo decía Yo estaba con Adriana además, decía Che, ¿cómo estoy? Imagínate que esta persona Estoy acá con mi marido y no le importa Porque no lo conocía, tampoco No sabía ¿Pero esto en dónde? ¿En qué lugar? En el Gran Rex Veía la mirada Era vos Y era una mirada De amor Te cantaba las canciones O sea, atrás mío justo O sea, misma dirección A un centímetro de distancia, fila de atrás estaba Luisana Que, claro, yo no sabía Porque todavía no sabía No salía como todavía ella Ah, era cuando Ya se había navegado Nadie sabía Era ella O sea, yo le estaba interrumpiendo la mirada Dale, gorda, correte Como que Como que, claro, la mirada venía hacia mí Porque era el filito Pero me tras pasaba Veía la carita La mitad de Luisana Cuando empezaron a salir Ahí ataste cabos Pero tuviste un buen tiempo Pensando que te estabas mirando vos Y además yo dije No me gusta tanto Como De ule Y yo dije Mirá que loco Como Voy a jugar De la nada Y es increíble lo que pasa Lo que está pasando conmigo Y vos